De lo que se viene muy pronto en grabaciones de estudio, de las canciones originales, esto que dice... Y aquí conmigo te quiero tener, esas noches sin dormir, nomás para platicarte, vas a ver cómo enamorarte... De lo que se viene muy pronto en grabaciones de estudio, de las canciones originales, esto que dice... Pensando en ti desde el amanecer, pensando en todo lo que podemos ser... Y aquí conmigo te quiero tener, esas noches sin dormir, nomás para platicarte, vas a ver cómo enamorarte...